Hola, hola, hola mis amigos, que tal, como están, muy buenas noches, aquí recibiendo esta primer tormenta invernal, tormenta invernal con rayos y truenos, por este lado del Valle de San Fernando, aquí en Los Ángeles, California, y estamos recibiendo nuestra primer tormenta invernal con estos rayos y truenos. Nuestra primer tormenta invernal es a medianoche, 11, 15, 12, siendo la medianoche con 15 minutos cayendo nuestra primer tormenta invernal aquí en Los Ángeles. Se ha calmado un poco esta lluvia, pero estuvo bastante pesada la lluvia, tuvimos que salir porque estaban fuertes los rayos, como podemos ver en el fondo, al lado oeste, los rayos cayendo. Vamos a estar viendo, vamos a estar grabando otros minutos, dos segundos más, los que están acercando. De este lado, de este lado, se vio uno, va para allá, está cruzándose para allá. Estos rayos, tormenta invernal, nuestra primer tormenta invernal en esta medianoche, está cruzándose todo el Valle de San Fernando. Medianoche, aquí en el Valle de San Fernando, estamos recibiendo nuestra primer tormenta invernal y nieve de seguro en las montañas. Por este lado, hay otro rayo, muy cerca, muy cerca, muy cerca, estamos aquí recibiendo nuestra primer tormenta invernal en Los Ángeles. Primer tormenta invernal, wow, uno bien cerca, súper cerca. Primer tormenta invernal en Los Ángeles. Bueno mis amados Segundos más Para terminar este video Super cerca, super cerca Super cerca De este video Ha pasado todo el Valle de San Fernando Rumbo a las montañas Donde seguro Va a caer mucha nieve Mucha nieve en las montañas Bueno mis amigos Me despido de esta tormenta De este video De esta noche, de esta medianoche De tormenta invernal Nuestra primer tormenta invernal Aquí en Los Ángeles Cruzándose todo el Valle de San Fernando Bendiciones mis amigos Gracias Gracias por ver el video